Lo que tú y yo vivimos Me dieron ganas de repetirlo Mami, ya no soy el mismo Por mi maldito egoísmo Mami, el tiempo sigue pasando En mi mente sigues estando Dime hasta cuando me toca solo imaginarlo Yo quiero tenerte otra vez Y repetirlo de aquella vez Lo que tú y yo vivimos Me dieron ganas de repetirlo Mami, ya no soy el mismo Por mi maldito egoísmo Y por eso fue que te perdí a ti Dime si quieres regresar aquí De tanto pensarte ya no soy feliz Pretendo buscarte a ti Sin encontrarme a mí Sin saber quién soy O pa' dónde voy Solamente llámame yo voy Llámame yo voy Pa'l carajo el mañana solo pienso en hoy Antes era un fuckboy Ahora soy un fucking toy Sin ti nada soy Vuelve mami que te extraño Tu recuerdo me hace daño Recuerdo las cosas que tú y yo hacíamos en el baño Subiendo a nivel de hotel en hotel Buscando olvidar tu nombre con otra mujer No se va a poder No se va a poder Me voy a joder Ninguna reemplazará Todo lo que tú y yo vivimos ayer Yeah Las constelaciones se tienen ante usted Tú eres mi mujer Que lo sepa el mundo entero Ando con todo lo mío contando dinero Soy un bandido yo vengo del quiero No hay nada afecta mami saber que te quiero Lo que tú y yo vivimos Lo que tú y yo vivimos Yeah Yeah Me dieron ganas de repetirlo Yeah Yeah Mami ya no soy el mismo Ey Por mi maldito egoísmo Por eso fue Y por eso fue que te perdí a ti Deme si quieres regresar aquí De tanto pensarte ya no soy feliz Pretendo buscar de ti Sin encontrarme en mí Sin saber quién soy O pa' dónde voy Solamente llamó un baño hoy Solamente llamó un baño hoy Solamente yo voy Solamente yo voy Solamente llamó un baño hoy Solamente llamó un baño hoy